Vamos a cambiar de tema ahora, 80 personas varadas con 8 grados bajo cero durante 4 horas. Si, esto fue en Esquel, provincia de Chubut, en el complejo turístico, plena temporada de esquí, por un descenso brusco de la temperatura se activa el sistema de seguridad y se queda paralizado. Esto hizo que muchas de las personas que fueron rescatadas sufran un cuadro de hipotermia. Así estuvieron durante 4 horas, a varios metros de altura y con 8 grados bajo cero, las 80 personas varadas en las aerosillas del complejo de esquí del Centro La Hoya, cerca de Esquel.